En esta mañana estamos celebrando el Día Internacional de la Poesía y el Teatro. Ambas fechas se celebran en marzo, el 21 y el 27 de marzo. Esta es una actividad en conjunto entre unidades académico-administrativas como Arte y Cultura, Biblioteca, UGB, también el Departamento de Formación Docente, específicamente los estudiantes de profesorado en Lenguaje y Literatura, son los protagonistas de este evento. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, en los diferentes stands, tenemos información de dramaturgos nacionales y extranjeros y también poetas nacionales y extranjeros. Entonces son los estudiantes los que nos están dando a conocer la vida de ellos y también se están realizando pequeñas dinámicas. También vamos a tener la participación de estudiantes representando pequeñas piezas teatrales, declamando coplas y algunos textos de creación propia. El evento es principalmente para celebrar tanto el Día de la Poesía como el Día del Teatro. Sabemos muy bien que el Día de la Poesía fue el pasado 21, sin embargo, se tomó a bien celebrarlos en conjunto. Es bastante importante porque nosotros vemos cátedras que tienen que ver bastante, tanto con la poesía, con el teatro, incluso nosotros de tercer año. El próximo ciclo vamos a estar viendo una materia que tiene que ver bastante con el teatro. Mediante estos eventos nosotros estamos reforzando nuestros conocimientos. Llevamos preparándonos aproximadamente tres semanas. Todas las tardes, después de las prácticas docentes, venir acá a estar ensayando.